Mucha gente murió aquí. Es una masacre. ¿Quién haría algo así? Necesito saber quiénes eran los asesinos. Un mundo abierto, grande y complejo, unos gráficos de impresión, un argumento posapocalíptico y una protagonista de carácter. Horizon Zero Dawn es uno de los títulos más esperados por la comunidad PlayStation. Lo nuevo de Guerrilla Games llegará a las tiendas el próximo 1 de marzo. Y para abrir boca os vamos a descubrir algunas curiosidades que rodean a la historia de Aloy. El proyecto lleva años en el horno de Guerrilla Games. De hecho, comenzó su desarrollo en 2011, años antes del lanzamiento de Killzone Shadow Fall. Un pequeño grupo de 20 personas comenzó trabajando en los prototipos y cuando Shadow Fall estuvo terminado, aumentaron los recursos. Entonces todo el equipo de producción de Guerrilla se metió de lleno en Horizon. No es lo único que ha tomado de Shadow Fall. El nuevo título de Guerrilla utiliza el motor gráfico Décima Engine, el mismo de la última entrega de Killzone, pero revisado para adaptarlo al mundo abierto. También será la tecnología detrás de Death Stranding, el próximo proyecto de Hideo Kojima. Son muchas las fuentes de inspiración que podemos encontrar detrás de esta historia de máquinas que han tomado la Tierra y seres humanos en decadencia. Pero hay una que ha sido reconocida por Guerrilla Games, la novela La Máquina del Tiempo de H.G. Wells. En ella, un grupo de científicos viaja al futuro para descubrir una sociedad en la que el ser humano ha perdido todo su potencial. Estos seres humanos viven en contacto con la naturaleza y se hacen llamar el hoy. ¿Os suena, no? Toma el control. Se observa la corrupción salir de ellas como si fuera humo. Has llegado muy lejos desde la ciudadela, Aloy. Sí, sospechosamente parecido a Aloy, el nombre de la protagonista de Horizon. Un personaje que bebe, en este caso, del cine. La joven exploradora está inspirada en Ripley, de la saga Alien, y en Sarah Connor, de Terminator. Ahí es nada. Guerrilla Games toma referencias de la ciencia ficción y otras que son más reales de lo que parecen. Los robots enemigos que vemos en el juego se parecen, salvando en las distancias, a las máquinas inteligentes que ya están creando empresas tecnológicas como Boston Dynamics. Tecnología mezclada con animalismo y naturaleza son pilares básicos en el juego, como ha reconocido su equipo de desarrollo. Y para terminar, una buena noticia para los amantes de la recolección de botines. Horizon Zero Dawn tiene un sistema de luteo que nos evita estar dando vueltas. Es un sistema de misiones que nos permite saber cómo localizar el objeto necesario. Se acabó eso de vagar eternamente.